Ángeles y astros con Alcira Muñoz Hola, hola Pisis, ¿cómo les va? ¿Sigue con los abrazos? Ustedes son dulces, ustedes son cálidos Así que déjese abrazar, sobre todo déjese apapachar Como digo yo Vamos a ver lo que dicen los ángeles, ¿sí? El tarot de los arcángeles Dice, decisión Arcángel Jofiel, Pisis Libérate de las ataduras que te retienen Necesidad de depurarte Preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo, Pisis Wow, si les está pasando eso Tendrán que ir manos a la obra Porque la vida es corta y hay que actuar rápido Uno no tiene que dejar para mañana nada Todo para ayer, como digo yo Sigan con los abrazos Esa alquimia Realice la alquimia La alquimia interior y la dulzura y la miel Hasta el día de mañana, que Dios me los bendiga Ángeles y Astros Con Alcira Muñoz